Lo estamos desarrollando con nuestra punta de lanza política que es la UCD. Hoy me acompañan a mi derecha el presidente de la UCD de la Provincia de Buenos Aires y nuestros referentes en la ciudad de La Plata, Ricardo Valles y Lucas de Feis. Con ellos, más el Partido Autonomista y Republicanos Unidos, estamos desarrollando, trabajando todavía, aunque ya tenemos los ejes fundamentales, lo que presentamos el 4 de noviembre, del programa de transformación de la Provincia de Buenos Aires en su totalidad. Nuestro programa no es un programa de gobierno para seguir con lo que se está haciendo, sino para cambiar una realidad terrible para los modernenses a diario. Primero, gran lucha contra todas las mafias que han tomado a la Provincia de Buenos Aires. Contra la mafia de Barardel en materia educativa. Contra la mafia de los herederos del Pata de Medina en cuanto a la cartelización de la obra pública. Contra la mafia de Moyano y sus malditos camiones. Contra la mafia de Ate, tomando a Esticero Río Santiago, junto con el intendente de Ensenada, Mario Seco. La mafia y la corrupción que hay adentro de la legislatura de la provincia. La mafia que hay en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires también. La mafia, una parte, no toda, de la policía bonaerense. Así que la primera etapa es estirpar de esta sociedad, de gente sana, honesta, laburante, que intenta ser próspera, que son los habitantes de la provincia de Buenos Aires, a las mafias que acaban de nombrar.